¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es miércoles 21 de agosto del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Sidonio, así que muchas felicidades para todas las Sidonias y los Sidonios hoy en su santo o si hoy también es su cumpleaños. Pues miren amigos, esta tarde, a ver, vamos a darle la vuelta aquí a la cámara a ver cómo nos vemos ahí. A ver, los saludo desde Playa Villa del Mar de acá del puerto de Veracruz. Ya hoy es el último día 21 de agosto del signo de Leo. Para todos los del signo de Leo, hoy termina el signo de Leo y mañana jueves 22 de agosto se va a estar celebrando. Pero ya entra en lo que es el signo de Virgo y mañana es Santa Reina. Así que de una vez felicitamos a todas las reinas en su santo o en su cumpleaños porque mañana ya inicia el signo de Virgo. Así que acuérdense, mándenme por ahí los cumpleaños que faltan de lo que resta de este mes de agosto. Bueno, y pues ya los de principios de septiembre, prácticamente ya de todo el mes de septiembre, váyanmelos mandando porque los vamos a felicitar y a saludar con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a aprovechar porque está un poco nublado, como pueden ver ustedes allá a mis espaldas, los nubarrones que se ven en la parte poniente de la ciudad de Veracruz. Vamos a hacer un recorrido aquí por Playa Villa del Mar porque pues ya en la última semana de vacaciones lo que resta ya hasta el domingo porque ahora sí ya el lunes 26 van a entrar los niños a la escuela, ya todas las primarias. Regresan el preescolar, así que bueno, pues vamos a hacer el recorrido ahorita por acá y como siempre les digo, acompáñenme si son tan amables. Vámonos, vamos a aprovechar la luz del sol ya en esta tarde, vamos a aprovechar ahorita que todavía está la luz del sol, así que vamos a hacer un recorrido aquí por esta tradicional ya de muchos, muchos años. En la playa Villa del Mar y para que como ustedes dicen, escuchen el sonido del mar. Vamos a acercarnos. Miren, ahí vemos a las familias que se están tomando ahorita la foto del recuerdo de su visita al puerto de Veracruz. Vamos a acercarnos por aquí. Acuérdense que como siempre les digo, es inevitable el viento en el mar, pero pues voy a tratar de ir girando la cámara y los voy a dejar ahorita con los sonidos y las imágenes originales, como siempre les digo, y ambientales de esta playa de Villa del Mar. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Ahí vemos a los amigos, miren que se andan bañando en estas playas de Villa del Mar. Es una de las playas más populares junto con el playón de hornos que está más adelante. Y otra de las playas populares de aquí de lo que es el puerto de Veracruz también sería playa Regatas. Que está un poquito más adelante. Ahí también ya hemos hecho recorridos tanto por arriba como por abajo. Vamos a caminarle. Voy a tener cuidado de no aplastarle los castillos de arena a los niños. Porque el otro día me la refrescó un niño. Porque le aplasté su castillo. ¡Suscríbete! 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 el lunes pues va a ser día feriado porque es 16 de septiembre entonces van a ser tres días pues ya desde el viernes 13 como quien dice ya se puede programar su viaje acá al puerto de Veracruz y miren allá al fondo vemos la zona conurbada Veracruz Boca del Río en una tarde y noche que ya va bajando el sol por acá vemos la cuesta del sol miren allá está la cuesta del sol de este lado bueno vamos a seguirle otro poquito caminando allá está la cuesta del sol que ya está la cuesta del sol acá está la cuesta del sol Allá al fondo está la Plaza Acuario y el Acuario de Veracruz. Hay un poquito de nubes en la parte de arriba, pero muy ligero. Vamos a hacer un giro aquí para que vean ustedes. Allá donde están las palapas, allá donde sí hay un poquito más de nubosidad. Van a estar. Van a estar. Van a estar. Y ahí vemos a los amigos que andan disfrutando esta tarde noche ya. Ya va bajando el sol de hoy jueves 21 de agosto del año 2024. Y ya solo faltan 10 días también para que termine este mes de agosto. Y arranquemos con el mes de septiembre, el mes patrio. Ahí vienen los amigos de las glorias, los raspados. Ahí están los amigos. 10 días y se acaba el octavo mes y ya vamos a entrar al noveno mes del año. Ya estamos a nada de la Navidad. Van a ver cómo se van a ir los meses volando. Rapidito, rapidito. Acuérdense que les dije cuando iba a iniciar este agosto. Que mi abuelita decía que agosto ya era diciembre. Y miren, ya se fue casi agosto ya. Faltan 10 días y ya va a terminar el mes de agosto. Y ya entramos al mes de septiembre. Y no pueden faltar ahí los amigos de los bolobanes, de los platanitos, de las botanas que andan ahí los amigos. No pueden faltar. Y allá, miren, una bonita vista a la zona conurbada. Gracias amigos. A la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Allá vemos al fondo, miren. La zona conurbada. Y acá están las palapas de mariscos, donde también ustedes pueden venir a degustar los deliciosos mariscos. Ya ahí tenemos un video. Póngale ahí, Leo Marz. En la palapa reina de acá de Villa del Mar. Ahí estuvimos degustando los mariscos. Cómo se fueron los meses volando. Fue el primero de mayo de este año 2024. Y miren, ahora ya casi ya va a ser el primero de septiembre. En unos días más. En diez días más, ya un día más, vamos a entrar al mes de septiembre. Y así se van los días volando. Por eso es que hay que disfrutar la vida. Como dicen los amigos del programa de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Miren, ahí viene el de los bolobanes, ¿qué les dije? Ahí viene el de los bolobanes con su canasta. Y vienen diciendo calientitos, pero ya se fue el sol, miren. Ahora ya son puras nubes las que andan por allá. Ahí van los bolobanes. Los bolos. Y siempre que vengo a hacer los videos de playa, la camarógrafa estrella no viene y no me puede detener la cámara para que me meta a echar un chapuzón. Y cuando ya anda conmigo los fines de semana, no quiere ir a la playa porque dice que está muy fuerte el sol. Y es que sí, el domingo, híjole, está un calor tremendo. Andábamos los dos sudando la gota gorda y fue que hicimos los videos allá por toda la zona de Casas Tamsa, el Infonavit Casas Tamsa. Por allá anduvimos por Urano y luego fuimos a hacer un recorrido por la zona universitaria. Allá donde está la UVM. Pero ya no nos dio tiempo de ir a las playas. Pero miren, ahorita esta hora que estoy aquí es la mejor hora para venir a la playa porque miren, todos los que están ahí ahorita disfrutando del mar ya no se asolean. Ya bajo el sol, ya es una hora muy buena y no reciben tanta radiación solar porque hay que cuidarse mucho la piel de la radiación solar. Así que esta es la mejor hora. Exactamente de las 5 a las 7 porque ahorita, tal como ya se los había comentado, ya está oscureciendo a las 7 en punto de la noche. Ya esa hora empieza a oscurecer y ya se pone oscuro totalmente. Y exactamente de mañana en un mes entra el invierno 2024. Va a entrar el 22 de septiembre del 2024. Ese día entra el invierno. Perdón, el otoño. Ya me fui al invierno. Ya quiero irme al invierno. No, es el otoño 2024. Ya quiero que sea el invierno, ¿sí verdad? Para que ya no haga tanto calor. No, el otoño. Ya me estaba yo brincando. El otoño es el otoño 2024. Bueno, pero pónganle ya otoño-invierno porque va a ser un otoño frío, van a ver. Así como ha venido todo en el extremo, ahora también el otoño va a ser frío. Va a parecer invierno, van a ver. Un otoño con sabor a invierno. Y otra vista para allá, miren. Para las palapas. Están ahorita ahí las familias disfrutando con los niños de estas vacaciones. Ya últimos días de las vacaciones de verano 2024. Como les digo, ya nada más faltan cuatro días y se acaban. Y que afortunadamente hasta el día de hoy ha estado muy bonito el clima. No ha llovido. Ya van varios días que no llueve. Ha estado haciendo mucho calor, bastante calor. Sensaciones térmicas de 38, 39. Pero afortunadamente no ha llovido. Entonces hay que aprovechar ahorita que está bueno el clima. Tienen tiempo todavía, como les digo, para venir este fin de semana. Ya último fin de semana de vacaciones. Ahí al fondo se ve la isla de sacrificios, miren. Nada como venir aquí a estas playas de Villa del Mar. Nada como venir aquí a estas playas de Villa del Mar. Sentarse ahí en una de esas mesitas con su sombrilla. Tomarse una fría. Pedir unos mariscos. Y disfrutar por así que de una tarde agradable en familia o con los amigos. O en pareja también. Y disfrutar de este hermoso mar del Golfo de México. Y acuérdense de algo muy importante. Primero bañense, brinquen, salten, chancualen. Y ya después coman. Nunca coman y se metan después a nadar, a brincar. Cuidado ahí porque luego la digestión es lenta y puede venir una congestión. Así que primero brincan, saltan, nadan, suben, bajan y ya después comen. Ya al final se queda uno ahí en la mesita disfrutando de una buena bebida, de una buena comida y en familia. Que es lo más importante. Solo Veracruz es bello. Como pueden ver el oleaje está tranquilo. Prácticamente una que otra olita por ahí que llega. Pero muy tranquilo. Ya me habían pedido porque me habían dicho. Oye Leo Marti, ya estuviste en playa Tortuga, en playa Gaviota, en playa Pelícano. Ya anduviste por regatas. Pero no has entrado a grabar allá a la playa de Villa del Mar. Que es mi playa favorita. Me dijo por ahí un seguidor y otras seguidoras también. Y dije pronto, antes de que terminen las vacaciones, vamos a ir por allá. Y ya para la próxima semana que ya terminan las vacaciones, vamos a regresar a hacer los recorridos por las colonias. Así que ahí estate pendiente Juan Carlos Díaz Rocha. Que yo sé que ya está esperando su recorrido por allá por la Chapu. Pero ya pronto, ya pronto vamos a ir por allá. Tenemos varias pendientes, muchos recorridos pendientes. Pero ahorita, mientras andamos por acá, por las playas, ya para despedir estas vacaciones de verano 2024. Y ahí miren bastante nubarrón, miren. Por acá vamos a hacer un giro aquí. Miren los nubarrones que se ven. Para la parte poniente de la ciudad, se ven bastante nubarrón. Pero acuérdense que acá llueve en la noche y ya el día ya hace calor. Y ahorita ni en la noche ha llovido, tiene días que les digo que no ha llovido. Vamos a caminar otro poquito, vamos más para allá. Es que por allá, en donde están las palapas, ya saben que tienen la música a todo volumen. Y por eso no he podido llegar por allá. Y además hay mucha familia ahí en la parte que a esta hora están ahí comiendo, ya cenando. Porque ya por la hora que ya, ya casi van a ser las 7 de la noche. Pues ya es comida, cena. Pero aquí andamos. En playa Villa del Mar. Y acuérdense de visitar el acuario del puerto de Veracruz. Que ahorita, por cierto, la plaza acuario, ya les comenté que la están remodelando. Está en remodelación. Pero sí están abiertos todos los locales. Ahí tiene su entrada principal. Miren qué bonito se ve ya a esta hora, que ya no pega el sol tan fuerte. No, pues así, así sí me quedo aquí en la playa, este, horas grabándoles. Pero a eso de las 2, 3 de la tarde, híjole. Se siente con todo y la gorra, que le va a estallar a uno la cabeza por el calor. Vamos a salirnos ya un poquito hacia el boulevard Ávila Camacho. Ya para cerrar este primer recorrido que estoy haciendo esta tarde de miércoles 21 de agosto del 2024. Vamos a salirnos un poquito. Y le vamos a caminar ahora un poquito por ahí arriba. Allá va el avión, miren. Ahí va el avión. Ya se fue para allá, miren, hasta allá va, hasta allá. Ya se perdió entre las nubes. Bueno, vamos a salirnos un poquito para que veamos ahora una parte de afuera de lo que es el boulevard Ávila Camacho. Y ya ahorita en un momento más las familias se van a empezar a ir retirando ya de por acá. Vamos a caminar por acá de este lado para que todavía veamos unas tomas de lo que es la playa de lejos, miren. Acuérdense que ahorita que cuando es la hora cero es cuando la cámara está entre que si es de día y si es de noche. Y ella solita busca automáticamente la nitidez y por eso es que luego se ve un poquito opaca. Pero ahí ya se estabilizó, miren. Aquí vemos otra imagen. Otra imagen de esta hermosa playa de Villa del Mar. Vamos a ir saliendo hacia la parte de afuera del boulevard. Vamos a cerrar, me voy a ir por este lado porque les digo que están las palapas que tienen ahí la música. Vamos a salirnos por acá. Vamos a cerrar yo creo que ya este primer recorrido y a ver si hacemos ahorita con lo que nos quede de luz del sol otro más allá afuera. Pero miren qué bonito se ve. Vamos a cerrar amigos este primer recorrido que estamos haciendo este hoy miércoles. Como ya les había dicho y vamos a grabar si no se podía el martes el miércoles y aquí andamos. Aprovechando que está bueno el clima y aparte que ya esta hora ya está muy rico para andar aquí en la playa. Como pueden ver hay bastante gente todavía. Vamos a cerrar este primer recorrido y vamos a hacer ahorita otro por acá arriba por el boulevard Ávila Camacho del puerto de Veracruz. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y vámonos vamos ahora por allá para hacer otro recorrido por la parte de afuera del boulevard Ávila Camacho. Los dejo como siempre con las imágenes y los sonidos originales. Los dejo como siempre con las imágenes. Los dejo como siempre con las imágenes. Los dejo como siempre con las imágenes. de esta playa Villa del Mar para los amigos que ya tienen muchos, muchos años que se fueron del puerto de Veracruz para que vean cómo están estas playas de Villa del Mar a este agosto del 2024 ya están levantando las carpas unos llegan y otros ya se van ya estamos aquí en el corredor turístico Villa del Mar Villa del Mar